Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy martes 18 de abril. Son las 8.21 y de momento los futuros apuntan claramente a una apertura arcista, muy influidos por el buen cierre que tuvieron ayer en Estados Unidos. Hay que recordar que venimos de muchos días de fiesta. Europa está cerrada desde el jueves santo, mientras que Estados Unidos sí abrió en la sesión de ayer. Y abrió por todo lo alto, con una subida bastante importante. Como vemos, no cambia nada desde el punto de vista técnico, pero sí fue una subida relevante con ganancia de cerca del 1% en todos los índices. Parece que influyó ayer... A ver, la historia oficial dice que se subió por las perspectivas de los estupendos resultados empresariales que se van a dar en esta temporada de publicación, que ya estamos inmersa en ella. Hoy, por ejemplo, ojo con los resultados de Goldman y Bank of America antes de la apertura que puede mover mucho mercado. Entonces, de repente, el mercado ayer dijo ¡Uy! Los resultados van a ser estupendos. O sea, se ve que durante la Semana Santa han estado analizando resultados, porque eso ya se sabía antes. A mí estas cosas es que no me valen. A mí más bien lo que me parece que pasó ayer, ni más ni menos, no es que de repente el mercado haya considerado que los resultados son buenísimos o van a ser buenísimos, sino que estuvieron cerrándose durante varios días antes de la Semana Santa, porque había mucha tensión en Corea y demás, y tenían miedo a que pudiera pasar algo. Y ayer, pues los que se cerraron, pero aún siguen confiando en el mercado, pues se volvieron a abrir. Y ya está. Me parece que esa es la única explicación real de lo que pasó ayer. Y donde especialmente se cerraron fue en bancos. Y ayer el sectorial bancario en Estados Unidos subió 1,6%. Esta subida de Estados Unidos nos impulsa a nosotros ahora al alza. Estamos en una situación técnica bastante de guarreo ahí en el DAS, por ejemplo. Y tenemos el mismo proceso. En Europa hubo mucho cierre de posiciones, como vemos aquí, pues antes de la Semana Santa. Eran cuatro días, tres laborables y cinco días en total con la bolsa cerrada. Pues es normal. Y ahora sería normal también que muchos de los que se cerraron se vuelvan a abrir. Mala cosa sería que siguieran un poco igual. Así que de momento todos los futuros al alza. Las divisas bastante planas. Pero hay que destacar que ayer tuvimos... Forex ha estado abierto todos los días. Viernes santo y lunes incluido. No ha cerrado ninguno. Y ayer lo que vimos fue una recuperación bastante importante de los... Aquí lo tenemos. A ver... El dólar-yen. Una recuperación bastante importante de... El yen. Y esto ya saben que tiene mucha correlación con la menor aversión al riesgo. Realmente lo que pasó fue que las bolsas rebotaron y todos los cruces con el yen que llevaban muchísima caída, pues tuvieron un rebote bastante poderoso, como podemos ver aquí en el caso del dólar-yen. Pero esto hay que ponerlo en perspectiva. La bajada que se acumulaba era tan fuerte que, como vemos, el retroceso ni siquiera ha llegado al 38.2%, que es lo mínimo que se suele pedir en estos casos. Los bonos al alza, después de tantos días de cierre, pues el bono alemán sube ligeramente al alza, 6 puntos. Los futuros americanos en el globe son pocos cambios. Y en materias primas, pues tenemos a un oro que corrige 0,49%, pero sigue muy alto, 1.285, claramente por encima de la media de 200. Y un petróleo que baja 0,13% hasta los 52,58. Hay que comentar que ya estamos en plena temporada de publicación de resultados, que ya durante la mañana se van a publicar muchos en Europa, que pueden influir en sus respectivos sectores. Y como hemos dicho antes, ojo, antes de la apertura en Estados Unidos, porque entre los muchos resultados que se publican, pues tenemos los de Goldman y los de Bank of America. A destacar que ayer por la noche, Netflix, un valor muy psicológico dentro de su sector, pues di una cifra de suscriptores peor de lo esperado. Primero empezó bajando casi el 4%, pero luego durante la noche se ha dado la vuelta y ahora sube el 1%, porque dicen los operadores que las previsiones que ha dado son buenas. Gracias y hasta luego.